El arte urbano comienza con la pintura en spray, en su mayoría buscan hacer protesta y rebelión, es la forma en la que se pueden encontrar mayor diversidad de estilos y búsquedas estéticas por los artistas del movimiento, como el mural que en este momento se realiza por la avenida Capitán Franco con la intención de mostrar las riquezas de Urrao. Se busca como empezar a rescatar todos esos muros que ya llevan murales super deteriorados y que se han perdido, y empezar a rescatarlos pero con iniciativas nuevas como con cosas que representen como más lo que tenemos acá en el municipio. Entonces el fin de este mural es representar eso, lo que es Urrao, la parte cafetera, el aguacate, los indígenas, el afro, el arriero pues con su mulita, las orquídeas, el páramo y aves que son pues como endémicas de acá del municipio. No solamente es la pintura en las calles, el arte urbano también se puede evidenciar en el tatuaje, las artesanías o la música, como modo de expresión más que todo juvenil. Pues el arte urbano es una forma de expresión artística ideológica, que muchos tipos de personas lo buscan como expresarse, como buscar identificarse en un rol o en ciertos tipos de grupos de personas. Entonces a mí me parece que el arte urbano es una nota porque expresa lo que realmente sentimos y siente los jóvenes con lo que quieren. Entonces es una forma muy bacana de mostrar lo que piensan. En Urrao se evidencia este tipo de arte en la ciudad de la educativa, la alcaldía municipal, el parque paraíso, la escuela de música, la plazuela, entre otros. Para que sea legal este tipo de práctica se debe tener la autorización del propietario del muro y en el caso que sea del pueblo la autorización del estado.